Muchas gracias, señor presidente. Agradecer hoy aquí la presencia a la señora subsecretaria. Señora subsecretaria, hace un año ustedes, siendo conscientes del recorte acumulado en dependencia, se jactaban junto a ciudadanos de una subida del presupuesto, concretamente de 100 millones. 100 millones frente a, recordemos, más de 4.000 euros en recorte acumulado en dependencia. Posiblemente nada que celebrar, pero aún así ustedes, pues, bueno, se alegraban. Un año después de esto, sabemos que se han dejado de ejecutar 44 millones de esos 100 de incremento. Hemos pedido la comparecencia de la señora ministra, hemos preguntado en pleno, no hemos tenido respuesta y nos gustaría que hoy nos aclarara a qué se debe, sobre todo teniendo en cuenta que existe una lista de espera de 310.000 personas que tienen ese derecho reconocido y, sin embargo, no lo están recibiendo y sabiendo que cada 15 minutos muere una persona en España en situación de dependencia y con ese derecho reconocido. Es, sin duda, creemos, una cuestión de Estado. En 2018 ustedes van a incrementar 46 millones, pero esos 46 millones de incremento no se pueden gastar por las comunidades autónomas si estas no aportan, a su vez, 184 millones. Por cada millón que aporta la Administración General del Estado obliga a gastar a las comunidades autónomas 4 millones. Y en la situación en la que estamos, en la que las comunidades autónomas aportan el 63%, la Administración General el 17% y los usuarios el 20%, posiblemente muchas comunidades no vayan a poder seguir recorriendo ese camino de la dependencia. Incorporar 46 millones en la partida 231, es decir, la transferencia a las comunidades autónomas para atención a la dependencia, no supone absolutamente nada. Este aumento de 46 millones viene a parecerse o juega en la misma liga del máster de la señora Cifuentes y les voy a explicar por qué. La atención media de un dependiente cuesta 6.665 euros al año. En el mejor de los casos se podría atender a unas 6.900 personas de esa lista de espera, lo que deja al 98% restante sin poder recibir esa ayuda que tiene reconocida. Por tanto, ustedes van a seguir incumpliendo la ley, van a seguir violando derechos subjetivos con estos presupuestos que luego no sabemos si llegarán a ejecutar tal y como prometen. Fallecerán más de 30.000 personas que tenían un derecho reconocido y luego quizá digan que la lista de espera ha bajado. Y hablemos también de servicios sociales, concretamente. El presupuesto que destinan al plan concertado es prácticamente el mismo que el que destinaron el año pasado, siendo manifiestamente insuficiente para poder hacer frente a la situación de pobreza y desigualdad cronificada que con sus políticas de austeridad ustedes mismos han ido generando. Ustedes han aplicado y acumulado un recorte en el plan concertado acumulado del 80%. Es el mayor recorte histórico desde que se creara este plan concertado hace ya más de 25 años. Y no solamente lo decía también la compañera del Partido Popular, no solamente cuánto dinero gastamos, sino cómo lo gastamos. Y es que existe casi, por su parte, un cambio de modelo de facto del propio sistema del bienestar. ¿Por qué decimos esto? Porque están desviando el dinero que debería estar destinado a los servicios sociales públicos a manos privadas. Y de esta manera se mantiene un sistema de servicios sociales, sí, pero vacío de presupuesto y vacío de competencia. Y olvidan, o quizá no es una cuestión de memoria, eso no lo vamos a juzgar, que la garantía de igualdad, de democracia y de hacerse una vida digna tiene que velarla la Administración pública, tiene que velarla el Estado. Cuando se externaliza, cuando se pasa a manos privadas la gestión de los derechos, no se garantiza. El señor Florentino Pérez no garantiza precisamente los derechos. Y mientras, sigue encargando el peso en miles de personas que en este país, con mucho amor y con mucho esfuerzo y mucho trabajo también, levantan las vidas que ustedes, parece ser que con sus políticas, se empeñan en hundir. Gracias.